Gracias y paz, amados hermanos. Me encuentro este día con ustedes aquí para compartir una noticia que la verdad me llevó a meditar en algunas cosas que están sucediendo y que espero no pase nunca en nuestras iglesias. La noticia, para que vean que no es algo que yo me invento, la dejaré aquí abajo en el enlace en la descripción. Podrán encontrar el link de la noticia oficial donde leí esto y ahí ustedes pueden leer los nombres de las personas involucradas y los nombres de las asociaciones que participaron. Pero la noticia trata de esto básicamente. Un grupo de mujeres que son católicas, católicos romanas, estaban reunidas y están últimamente haciendo mucha fuerza para que dentro de la iglesia católico romana el liderazgo de la iglesia empieza a considerar la participación de la iglesia en asuntos no solo internos de la iglesia católico romana, sino también externos. Principalmente están deseosas de que la iglesia católico romana pueda avanzar con la sociedad en el sentido de la figura de la mujer. En este caso se reunieron para que la iglesia considerase dos cosas. En primer lugar, la participación en el liderazgo de la mujer dentro del catolicismo, la participación de la mujer dentro de la religión a nivel interna, y en segundo lugar, el dejar de considerar a Dios únicamente como un ser masculino. Es decir, estas mujeres tienen como fin principal que la iglesia católico romana empiece a buscar un poquito más su participación en el movimiento feminista y a favor de la mujer, entre comillas, que se está viviendo en nuestro tiempo. Una de ellas afirmaba que la iglesia católico romana debería dejar de considerar incluso a Dios solamente como un ser masculino, y ella mencionaba que una sobrina de ella, de la que cita el nombre, que es practicante de yoga, cuando hacía sus rezos, en ocasiones decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que también se sentía cómoda diciendo en el nombre de la Madre, la Hija y el Espíritu Santo. Ellas aluden a que Dios es un ser espiritual y que, por lo tanto, podemos referirnos a Dios, tanto en un sentido masculino como en un sentido femenino, más allá de que la Biblia establezca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con toda claridad. En la noticia, además, afirman que el actual papa de la iglesia católico romana, pues apoya bastante esos grupos y esas embajadas femeninas de la iglesia católico romana, que dice que se les debe dar más voz y que apoya sus pensamientos, apoya sus ideas y quiere que esas mujeres sigan buscando, pues, su participación internamente dentro de la iglesia. Se consideran ellas teólogas y expertas en cuanto a la religión católica y están animando a que dentro del catolicismo se empiecen a estudiar esos pensamientos. Ahora, nosotros vemos dos cosas en cuanto a esta noticia. En primer lugar, sabemos que dentro de la iglesia católico romana se están empezando a dar cambios que se están adaptando mucho a los movimientos culturales y a las ideologías del momento. Ya vimos la noticia donde el papa de Roma había dicho que se tenía que empezar a transmitir la bendición sobre parejas del mismo sexo y en situación no correcta, no regular, dentro del canon bíblico y de lo que establece la palabra de Dios. Eso ya fue un boom dentro del catolicismo romano y de eso ya se ha hablado en muchas ocasiones. Pero ahora mi pregunta es, ¿será que el papa de Roma accederá a una participación de mujeres dentro del liderazgo de la iglesia católico romana? Ya tiene algunas mujeres a las que llama embajadoras que participan en ciertas reuniones, pero mi pregunta es, ¿creen ustedes que el papa de Roma, la iglesia católico romana, terminará accediendo a que esas mujeres participen dentro del liderazgo de una manera más marcada? Y segundo, ¿creen ustedes que acabarán accediendo a que puedan referirse las personas en sus rezos, en sus diálogos con Dios de esta manera, en el nombre de la madre, la hija y del Espíritu Santo? Yo sé que ustedes pueden pensar, bueno, Juan Manuel, nosotros somos evangélicos y tenemos las cosas sumamente claras y nosotros no caeremos en esa trampa. Pero yo quiero decirles cosas como esta. El feminismo cada vez está cobrando más fuerza dentro de la iglesia evangélica. Es más, dentro de la iglesia evangélica, el protagonismo del liderazgo femenino es mucho más marcado que dentro de la iglesia católico romana. Y eso es algo evidente en muchísimas congregaciones, donde fueron también muchas mujeres que alzaron su voz y dijeron que no solo querían participar de la iglesia, servir en la iglesia, sino que consideraban que como mujeres también tenían derecho al liderazgo dentro de la iglesia. Y sabemos que dentro de la iglesia evangélica el liderazgo de muchas congregaciones está en las manos y en el poder de mujeres. Así que esto puede resultar extraño cuando se habla del catolicismo romano, pero nosotros debemos comprender que como evangélicos también la participación de mujeres en el liderazgo cada vez está más presente, hasta el punto que muchas iglesias ni siquiera tienen una figura masculina en su liderazgo y que la iglesia está completamente liderada por una mujer. Pero no solo eso, dentro de la iglesia evangélica han surgido varias herejías con el paso de los años. Recuerdan, la palabra de Dios dice, estaban con nosotros pero no eran de nosotros y salieron para que se demostrase que no todos son de nosotros. También la escritura alerta a los discípulos de Cristo al decirles, pues se levantarán falsos maestros de entre el pueblo que introducirán herejías destructoras. Nosotros ya conocemos al reconocido falso apóstol y maestro Jonathan Meza y nosotros sabemos que él y todos sus seguidores han promovido una enseñanza en la que se refieren a Dios como madre. Incluso hablan del Espíritu Santo de esa manera llamándolo nuestra madre Espíritu Santo y que muchas personas han sido engañadas de una manera muy triste al considerar que Dios es una mujer de alguna forma y que el Espíritu Santo es su madre. Nosotros tenemos que tener claro una cosa y yo doy dos consejos en cuanto a eso. En primer lugar, nuestras convicciones no tienen que estar de la mano siempre de una iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una iglesia entera se llega a desviar detrás de un error, yo no debo lealtad a esa iglesia, sino que en primer lugar debo lealtad a las sagradas escrituras. Pongamos que toda una congregación a la que yo pertenezco acaba diciendo eso de en el nombre de la madre, la hija y el Espíritu Santo o el Dios madre o la madre Espíritu Santo. Yo tengo que ser responsable de mis creencias a la luz de la palabra de Dios y no ir con una iglesia si la iglesia donde yo congrego no permanece firme en las sagradas escrituras, sobre todo en algo tan fundamental como la persona de Dios. Pero en segundo lugar, también hago un llamado a que las personas estudien a fondo la palabra de Dios. Cada día se levantan más herejías en medio de nosotros, filosofías y huecas sutilezas están entrando dentro de la iglesia de Cristo y muchas personas se dejan llevar por doctrinas del error. Por eso es necesario, amados hermanos, que estén firmes en el estudio de la palabra, que no simplemente acepten lo que se les enseña, sino que sean como los vereanos de los que el apóstol Pablo dice que escudriñaban en las escrituras para ver si lo que él decía era correcto a la luz de la palabra de Dios. Ustedes deben buscar estar firmes en la palabra de Dios y no seguir nada que contradiga las escrituras. Lo diga el Papa, lo diga la iglesia católico romana, o lo diga una iglesia evangélica, o lo diga un pastor. Si no está en la Biblia, no debemos aceptarlo para nuestra vida. Así que vemos como la iglesia católico romana está abrazando muchas ideologías y filosofías de este tiempo. Pero nosotros debemos guardar cautela para que eso no pase también dentro de la iglesia evangélica. Cada uno es responsable de estudiar las escrituras y mantenerse firme en la verdad de Dios. Que Dios nos ayude por medio del Espíritu Santo a poder estar firmes en la verdad y oremos a Dios para que sea su Santo Espíritu el que nos guíe en toda la verdad conforme vamos estudiando y escudriñando las escrituras. Y recordemos, siempre será Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.